Me alegra muchísimo poder compartir en una comunidad tan bonita como lo son todos ustedes. Especial saludo a aquellos que nacieron y se criaron en el campo, en nuestra tierra, Colombia. Hoy vamos a conocer la vereda Santa Fe, ubicada a aproximadamente dos horas en caballo y hora y media en moto o carro. Junto a ella mi experiencia de vida de haber nacido y haberme criado en este hermoso terruño. Les contaré algo de mi historia, sé que muchos se identificarán, otros conocerán y aprenderán y hasta me criticarán. En fin, aquí lo que importa es conectarnos con la realidad que trae alegrías, tristezas, sueños, tal cual como les pasa a muchas familias aún hoy en Colombia. Por allá en el año 2019, después de tanta rogadera a los políticos de turno, se vio por fin llegar una trocha en época de verano. Lo que parece en la imagen y en el presente como un camino de herradura. Les prometieron un puente para conectar con la vereda de Jacobi Grande. Y así se quedó, en promesa nomás, tal vez con alguno que otro ruego, como el que hacen los sábados por la tarde. Diosito, que no llueva mañana, domingo. La quebrada no nos va a dejar pasar para ir a Mercado. Estas imágenes de fondo son el camino de llegada y salida de la parte central. Vamos a la Escuela Rural Santa Fe. Si desea conocer parte del estreno de La Trocha de la Carretera, te dejo el enlace en la descripción. Se dice que hace muchos años, los dueños de esta vereda eran solo dos o tres personas. Una de ellas fue mi abuelo Tulio Tobá Rueda, a quien nunca distinguí. Las vecindades acá son muy cerca. En sus tiempos, hacían unión a las necesidades particulares de cada familia. Bien, tú sabes cómo es de difícil el campo. Así que destacaré los hechos importantes, en orden de tiempo cronológico. Claro está, desde mi época. La creación de tres minipuentes peatonales, para los tres extremos, sur, centro y norte. La electrificación, la creación de la escuela, la trocha de la carretera y, últimamente, a regañadientes, el acueducto. No se cuenta con servicio de gas natural, las comunicaciones mejoraron con el operador de UON en cuanto al servicio de internet. Y casi nunca se tiene una visita por parte de la promotora de salud. Nací entre los años 81 y 83, cuando solo habían puentes de madera y guado y teja. Teníamos una escuela vieja llamada así por su ubicación y estado, que es donde hoy vive el señor Manuel Real y familia. Fue guardería por algunos años, donde a punta de bienestarina muchos ansiábamos las onces, de la mañana y de la tarde. Mientras que los cuchos trabajaban, nosotros jugábamos a escondidas, a las pilladas, la lleva. O si a alguno el niño Dios le traía un balón, ese era el alfitrión del juego. Este alto que ustedes observan al fondo se llama el Alto del Ten, en la vereda Santa Fe. Es un ícono representativo natural que nos ha acompañado por los años de los años, adornando estas hermosas tierras. Y allá al fondo, lo que ustedes observan, es una parte de la vereda Santa Fe que se llama Velázquez. Y aunque en la gran mayoría sabe que el campo es hermoso, ¿verdad? Cada día estamos más lejos de volver a estar cerca. Les presento el sector de Velázquez, siendo este la parte sur de la vereda, donde alrededor de seis familias se han perdurado con sus tradiciones y costumbres. Un terreno bastante laderoso, en donde la mayor parte sobre la que está pegado a la peña, digámoslo así, a la ladera, es de Marroca. Pero pues ahí hay un camino que fácilmente, en 30, 40 minutos, allá sobre esa cima, ya llega a la carretera y es un terreno muy cercano para ir a pie. Cientos de veces pasamos por este camino, al acecho de una serpiente que estuviera tomando el sol y nos picara. No era raro en invierno ver desde lo más alto un derrumbe que llegaba hasta el fondo de la quebrada. Los pobres caballos o mulas, de verdad, que ponen a prueba lo que es cargar maletas por este sector. No abrían zapatos ni cotizas, me rendía más a pie limpio por Velázquez, una ruta de camino Cascajo y Greda, que me llevaba al pueblo los domingos para retomar los estudios el lunes en el Eduardo Santos de Jacopí. Y al fondo, ustedes observan detrás de estos dos cenitos pequeños allá, está el pueblo de Jacopí. Allá sobre esa zona, sobre este punto, hacia abajo, queda una de las minas que en su época fue explotada acá en la región de Jacopí. Sobre esta zona está Jacopí Grande y Laguneta de Caraucha, que en el Atlas, en el Mapamundi, ustedes lo encuentran a tal cual por su altura que tiene, que es más elevado que este alto de las tetas. Allá al fondo, esta cordillera hace parte del alto de Caraucha. Es la carretera, toda esta zona, que comunica la inspección de Íbama. Por ahí mismo podemos salir con una carretera que va a profundidad, hacia la parte de abajo, muy cerca de esta zona, detrás de esta montaña, se inicia el parte, o nace el río Negro. El río Negro, el río Negro en Cundinamarca. Y es la unión de muchas quebradas que en la intersección de cada vereda se van a unir y finalmente desembocan allí a este río. Por esta zona, de allá hacia el fondo, podemos conectarnos con los municipios de Topaipí y más hacia allá al fondo, a estas cordilleras, allá donde está la parte gris y opaco, tenemos límites con Boyacá. El segundo avance de la vereda fue que llegara la electrificación en el año 90-91. Para todos fue una alegría inmensa. Generó expectativas de vida. Ya no se comprarían más espermas, ni petróleo para las lámparas. Y vinieron las fiestas de diciembre. Ya no se usarían más pilas barta para la grabadora de casete. ¿Qué tiempos aquellos, verdad? Mientras unos bailaban, otros peleaban por celos de pareja, por chanzas de amigos, por tragos, por apuestas, en fin, eran otros tiempos. Recuerdo que mi primer destajo a machete fue limpiar un yucal. Mi padre me dijo, tiene que aprender, mi hijo, a trabajar y a portar. Lo terminé de limpiar, con callos en mis manos, mi cara quemada y con algunos pesos en mi bolsillo. Sentí que eso no era para mí. Tenía que estudiar. Paisanos, ¿ustedes recuerdan? Este es el sector conocido como chupalinas. Siempre ha sido boscoso, ¿verdad? Y laderoso, solo lo utilizan para sembrar maíz. Cuentan los abuelos que en los años 50, la guerrilla estuvo en estas montañas, intentando apropiarse de los terrenos. Tema que nunca les dio resultado. Como en toda vereda, en Santa Fe todos se conocen. Todos son familia. Primos, hermanos, tíos, sobrinos. Muy unidos, por cierto. Vi varias veces cuando sacaron guandos para llevar heridos por machete. O ataúdes. Si hay baile, todos llegamos. Y si hay misa, también. Compartimos una amarga o echamos un templón. Si llega un forastero, se le atiende. Y si vas al pueblo, se le hace un encargo. La vereda Santa Fe desde que se conoce ha sido panelera. Con panela de excelente calidad. Hoy por hoy, se ve ganadería, 20 cacao, de yuca, de nacumas, de plátano, de guamas, de queso, de gallinas, de pavos, de cerdos. En fin, cada familia se rebusca para su mercado cada 8 días. Pasaron unos años y el primer avance veredal fue tener una escuela nueva, con un salón grande y tres baños. Fui afortunado. Estaba a unos pasos de mi casa. No podrían decir lo mismo otros niños que debían caminar por más de 40 minutos por camino real. Al igual que el profesor Germán, quien venía desde la vereda La Mina todos los días a editarnos clases. A punta de gallinas y marranos, mis padres buscaron mi secundaria. Y también personas con un gran corazón, como el de la señora Nayibe, la profe Negra y la casa donde Guarapo, como decían mis compañeros Danilo Murcia y Javier Bustos. Esta vida es de valientes, de aquellos que caen y se levantan las veces que sean. Sin importar las circunstancias, seguimos de pie y en lucha. Entre el estrés y el cansancio se le notaba al profe. ¿Cuánto difícil era la vida? Nosotros en su mayoría calmados, jugábamos, ayudábamos en casa, hacíamos las tareas, recochábamos. Hijo de dos campesinos que sin mediar y por encima de que sus familias no gustaban de su relación, se enamoraron. Y nació este ser, lleno de sueños y como muchos de ustedes. Santa Fe es una vereda que llegó a contar hasta con casi 100 habitantes, entre niños, adultos y tercera edad. Pero pasó el tiempo y ya saben, ese más no perdona. Vino el cambio entonces de profesor. Y llegó el señor Eduardo Méndez de Fome, que Cundinamarca. Llegaron pupitres, cartillas y más libros. Y continuamos aprendiendo y avanzando. Llegó la hora de graduarnos de quinto de primaria. Y de la primera comunión, con la bendición del cura. Pues en su mayoría son católicos de tradición. Llegó el tiempo de salir de casa. Y entonces no sabía qué hacer, si meterme a un grupo armado o volarme la casa. Ya me habían despachado y hasta negado al fin y al cabo. Y quería irme, no sé a dónde. Pero no quería estar más ahí. Y entonces, lo más hermoso de este mundo me dijo. Usted se va a estudiar a Iwama a los 13 años. Gracias a los padrinos Miguel y Marta. Y así fue. Mientras todo esto pasó, les confieso que viví lo más hermoso en el campo. Montar a caballo a puro pelo. Correr por el potrero, ya sea jugando o porque mi papá me iba a cascar. Jugar con el caudal del agua. Hacerme un helicóptero en un guayabo. Si no había niños, bueno, bastaba con capulina. Una cachorra amarilla de mascota que prefería jugar que comer. Mi hijo, vaya suelte la marrana. Pero tenga cuidado. No vaya y lo tumbe. Mi carro favorito era de una guagua con carretas de casilla. Mi grupo musical era los hermanos de Fabián, Claudia, Luz y Gino Vega. Todos unos artistas. Ya estaba en el pueblo. No me era difícil adaptarme a más necesidades. Mi meta era terminar y migrar a la ciudad. Por eso, estuve cuatro años becado por la alcaldía. Era orgullo para mi madre cada vez que entregaban nombres. Pero la violencia apresuró todo. En la toma guerrillera, el miedo de ser reclutado me llevó a salir de mi pueblo. Y a continuar la vida con otros familiares que, aun a pesar de la sangre, no fui tan bienvenido como lo esperaba. La historia sigue y sigue y sigue. Por ahora, solo tengo el control. Y voy en la voluntad de un ser supremo que me guía y que me protege. No les niego que me da nostalgia cada vez que voy a mi tierra. No le puedo negar una lágrima a mis padres. Y a mi vereda, que se ha ido acabando. Ya no hay niños. La escuela se abandonó. Son muy pocos los que van y salen. Como visita de médico, te extraño mi tierra. Ya no te añoro historia. Solo un recuerdo del pasado en Colombia. Porque como tú o como yo, somos muchos. Los que nacimos, los criamos, vivimos y morimos. Con orgullo de haber nacido en el campo. Esta es mi historia. Vemos pronto. Espero les haya gustado. Hasta en una próxima oportunidad. Los quiero mucho. Y chavos, chavos. Chavos, chavos. Chavos, chavos. Chavos, chavos. Chavos, chavos. Chavos, chavos. Gracias por ver el video.